¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que cuando yo estudiaba armonía, música, una vez voy a mi profesor, al maestro Maraño, un gran maestro, y yo estaba estudiando música barroca y había hecho el análisis de una obra de Bach, y le digo, maestro, ¿cómo me gustó este pasaje? Y yo le dije, me dice, robáselo, ¿lo copio? No, me dice, los mediocres copian, los genios roban, porque el que roba se lo apropia y lo hace de uno, y cuando lo hace de uno, algo de uno se vuelca y lo modifica. Es que la única forma que no muera el talento es que te roben, porque si no se diluye. Gracias a Dios, ¿viste?, que existe. No, lo que hablábamos es que en esta etapa de mi vida, yo estoy pensando cuál es la causal de la inestabilidad del ser humano, ¿no? Por ejemplo, poner la tele, la franja de Gaza se cagan a tiros, Irán de huella tipo se en televisión, todo esto. Entonces pensaba, ¿en qué falló Dios? Yo estoy convirtiéndome un poco en monoteísta, o sea, y cada vez se parece más a mí. Vos lo estás haciendo a tu imagen y semejanza ahora. Claro, me imagino que semejanza. Entonces pensaba en los engaños de la religión, ¿no? Es el ensayo que estoy escribiendo. ¿Cómo nos mintió Dios? En principio yo nunca entendí de chico el arcano, ¿eh?, que vayan dos tigres, con dos conejos y no se los morfen. Nunca lo comprendí y no me lo supo explicar ningún cura. Si algo no me lo saben explicar, no existe. Así soy medio taxativo. Entonces empecé a ver ahora a la gente con esa decrepitud física que no tiene que ver ni con la ropa ni con el nivel social. Es peor las clases altas, ¿no? La silicona, colágeno, esos cuerpos tan malqueridos, tan mortificados y hasta a veces caricaturizados. Y hasta llegar a lo felinesco. Entonces me di cuenta que nos había mentido otra vez la religión. Bueno, la religión nos dice que cuando uno muere, el cuerpo se pudre y el alma va al cielo. ¿Y qué pasa con los desalmados en la tierra, no? Porque yo creo que el alma se va gastando con los años. Uno, el alma de tanto cachetazo, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto todo lo que vos quieras y todo lo que vos curás, el alma se va deteriorando como la piedra cuando le pega el agua o el viento. A mí me parece que tenés razón, que yo muchas veces me encuentro con gente que ha muerto hace tiempo y no se dio cuenta. Nadie le avisó. Bueno, de eso te voy a hablar. Nadie le avisó de que ya está muerta, ¿no? Se le muere el alma y queda mutando el cuerpo en solas y solos, buscando por internet a alguien que se encame con él o con ella, mintiendo. Eso es el tema. A mí me parece que yo equipararía esto que vos decís, poéticamente, como el alma, con algo que los analistas vemos mucho, que es el tema del deseo. Una persona es, en tanto y en cuanto, desea. Y cuando digo desea, no hablo solo del deseo erótico, que también lo es, sino el deseo de hacer cosas, la posibilidad de tener un proyecto, la posibilidad de tener ganas de escribir algo, de pensar una idea nueva. A ver, el erotismo. Yo siempre comparo el erotismo con el hacer y no con la cama. No con una mujer desnuda haciendo striptease, sino con un plano, un proyecto, una obra de teatro nueva. Bueno. Todo lo que te produzca una cosquilla en la panza... Es que una obra de teatro nueva, un proyecto, un plano, la escritura de un poema, lo que fuere, está fuertemente cargado de erotismo. Porque el erotismo es, ni más ni menos que es la energía vital, psíquica. La llama que hablamos de la vida, digamos, para que sentimos. Claro, pero estoy hablando de algo psíquico, ¿no? De algo místico, no digo una energía que baja. No, no, no. El ser humano genera a partir de su deseo un desprendimiento, desprende placer cuando uno hace lo que desea. O cuando vos, supongo, salís a escena, o cuando estás armando, te sentís vivo, porque hay un desprendimiento del placer, porque eso se ha erotizado. Los chicos tienen una frase ahora, dentro del lenguaje juvenil que siempre tiende a degradar, ¿no? Que es muy significativa. Es fea, pero estamos entre amigos. Los chicos ahora dicen, me la bajó. Me dijo tal cosa y me lo bajó. No importa que estén hablando de un libro, una música, lo que fuere, pero... Y lo que están diciendo en realidad es, me deserotizó. Y algo te tiene que erotizar para que vos te sientas vivo en lo que hacés. Bueno, también se contrapone esa frase, estoy al palo. Bueno, totalmente. Estoy al palo, estoy al palo con un proyecto, estoy al palo yendo en el auto. Estoy al palo, estoy en el mejor momento de mi potencial. Pero es que justamente, fíjate cómo el argot lo que hace es encontrar esto de, estoy deserotizado o estoy erotizado con la situación. A veces tiene que ver con una mujer, ¿eh? Sí. Cuando yo hablo a veces con gente del erotismo, del tantra, y vos hablas del erotismo, piensan que el erotismo es meterse un dedo. Y no, el erotismo es la proyección al futuro. Ahí está. Entonces yo veo que en la Argentina, hoy pasó en River con los Barra Brava, pasa con los políticos. Yo veo el aura gris de toda esta gente. La falta de compromiso y de proyectos, pero además la falta de amarse para poder amar, ¿no? Un tipo que se postula candidato a presidente, lo supongamos. Y vos ves que se postula por el poder y no por el poder ser. Bueno, lo que pasa es que como no se puede dar lo que no se tiene, cuando alguien a sí mismo no se construye, no se respeta, no se ama, como decís vos, y no digo en la frase de llamarse uno a mí, no, no. Estoy diciendo en el pleno sentido de jugarse por lo que se desea, cuando uno no tiene eso, no tiene mucho para dar. Y esto se nota. Son las corazas del poder. Por ejemplo. Me hago poderoso porque en realidad soy un idiota. El tema es, el poder es una máscara, ¿no? Una cáscara. Claro, pero es algo que máscara lo que todos en algún punto buscamos, que es tener algo que los demás deseen, tener algo que los demás admiren, tener algo que los demás valoren. Vos sabés que estas charlas con vos son, para mí, son maravillosas, tenía que pagarlas, pero no me las cubre. Vos sabés que el otro día saqué una conclusión, yo les traigo todas las conclusiones una vez por mes y se las digo raro. Vos fijate que sin entrar en temas escabrosos, ni quiero agredir a nadie, les pido por Dios, si alguien se siente agredido, les pido disculpas antemano. Bueno, mucha gente del poder termina casándose con mujeres que han pasado por las camas de todos los hombres. Han pasado por las camas de camarógrafos, por las cámaras de productores, la cama de gente común, de taxistas. Y digamos, en realidad, solapadamente, una torranta. Y el tipo la endiosa, la pone como lo más grande del mundo, la ve bellísima y se está llevando algo que ya lo tuvo todo el mundo. Y es como la guita, ¿no? Ellos juntan más olor, más billetes desagradables, más compromiso, más problemas, pero que ya pasó por el bolsillo del taxista, del quiosquero, del croto, del médico. Vos mirá, ¿no? Claro, lo que pasa, Babi, es que, por usar tu metáfora, depende de qué es lo que después uno hace con esa guita, ¿no? Digo, porque seguramente el billete que llega a nuestro bolsillo ha pasado por muchas manos. Y a lo mejor con ese billete le damos de comer a alguien que tiene hambre. Y entonces le devolvemos dignidad a algo que había pasado por otras manos. Hagamos peaje. Yo creo que a veces el amor hace eso. Vos tomás a alguien que a lo mejor venía un poco más maltratado o que por ahí no había tenido mucho sentido, un montón de cosas. Y si de verdad no estás comprando, digamos, mostrarte con, sino que estás generando algo desde vos. Es como un mecenas de la dignidad. Exactamente. Yo creo que el amor cuando es sano te devuelve dignidad. Así como el amor cuando es enfermo te la quita. Cuando te ama una persona enferma, cada vez sos más indigno. Estás con un tipo que te pega, estás con una mujer que te maltrata, que te hace quedar como un estúpido, que te ignora. Bueno, si vas a hablar de mí, me lo mantienes vos. No, pero es verdad eso. La pérdida de la dignidad. Yo creo que los argentinos, para no ser demasiado explícitos y hablar del mundo que no lo conozco, hemos perdido la dignidad. Y ese es el grave problema que estoy sintiendo. Y que hay una predisposición del poder, este poder débil, enmascarado, escondido detrás de la guita, de hacernos perder la dignidad para someternos. Yo creo que hay un problema que tiene que ver con esto que vos decís, que es ese momento en el cual se nos impone, de algún modo, el éxito. Creo que allí empieza una putrefacción de lo sano. Porque ya alguien no busca lo que decía, busca el éxito, esta cultura del éxito. El éxito... El éxito... Exactamente. El chipolita aquí, ¿no? Sin talento, éxito. Siempre te tiene que ir bien, no importa cómo. Y yo tengo para mí que muchas veces hay derrotas que no orgullecen y hay triunfos que avergüenzan. Claro. ¿No? Digo, estoy pensando... Maravilloso. Quiero decir, la guerra de la Triple Alianza es un triunfo que da vergüenza. Sí. Y la batalla de Obligado es una derrota que te pone la piel de gallina del orgullo. De los cojones. Exactamente. Digo, creo que cuando vos rescatás esa dignidad, esa dignidad que vemos... Bueno, acordate de la pelea Clay-Bonavena. Perdió Bonavena, pero peleó hasta el 15º round y por knockout. Sí, claro. O sea, eso es digno. Sí, sí, sí. No se tiró en el segundo y cobró igual. Totalmente. Sí. Totalmente. Y el manager de Clay cuando terminó la pelea dijo, díganle a este muchacho que no le peleo más. Claro. Porque le dolía hasta la rodilla a Clay, que era un enorme boxeador también. Entonces yo creo que tiene que ver muchas veces con eso, ¿no? La dignidad te lleva a tomar decisiones que quizás vayan para el lado del triunfo, quizás de la derrota, pero con lo único con lo que te vas a encontrar vos cuando llegue ese momento de haber ganado o haber perdido, es con quien vos sos. Y si lo que vos sos tiene que ver con algo que te gusta mirar, con algo que te enorgullece, maravilloso. Y si no, tenés dos opciones. O te avergonzás de vos mismo, o lo que es peor, negás aquello que te avergüenza. Y empezás a proyectar la culpa en los otros, empezás a decir, bueno, a ver, le robé esto a alguien, ¿y quién nos roba en este mundo? Empezás a justificar lo miserable en lo que te has convertido. Claro, es bueno ser rémora cuando hay tiburones. Lo malo es ser rémora cuando hay rémora. Porque yo siento que nos estamos carcomiendo unos con los otros, porque por lo general, explico, no sé si alguna persona no lo debe saber, creo que sí, la rémora es un pez que se pega al tiburón y va comiendo lo que el tiburón le da. Los restos. Los restos, igual que la gaviota. La gaviota va volando atrás del barco del pescador comiendo las tripas y todo lo que tira. Antiguamente había algunas personas que eran rémoras y otras que eran tiburones. Los aplaudidores, los alcahuetes. Si no hablaba de política, hablo de actores, de actrices, el que lleva el perro bajo el brazo en Chihuahua, toda esa gente. Hoy somos todos rémoras de todo, porque te cuelgan el quilombo, vos lo debes saber, te cuelgan el problema, el conflicto. Todo el mundo se cuelga de todo el mundo para echarle la culpa al otro medio mundo. Sí, cuando, en realidad, lo único medianamente saludable que se puede hacer cuando estalla algún conflicto, alguna cosa, es preguntar qué tuvimos que ver nosotros. A lo mejor, si tenemos mucha suerte, es poquito. Pero yo creo que siempre, si vos vas y sale mal un programa, sale mal una función, cuando te vas, vos tenés la opción de echarle la culpa al productor, al sonidista, a todo el mundo. O podés también preguntarte, bueno, a ver, ¿por qué yo no superé este inconveniente técnico? ¿Por qué no pude remontar que no había tanta gente como yo quería? ¿Por qué no pude...? A mí me pasó una vez con mi amigo Charlie Nieto, con quien hacemos las charlas desde hace tantos años, que, fíjate, vos de esto se debes saber muchísimo. Llegamos a un lugar en verano, a un teatro, ¿y qué hacen los teatros en verano? Arman para los chicos obras infantiles que hacen... A la tarde, pues. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque los pibes van, el día estaba feo, nos pusieron una obra infantil de último momento, la obra iba a terminar después de nuestro área de comienzo, todo mal. Y cuando terminamos y están por entrar nuestra gente, nuestro público, vemos que se llevan todo. Las luces, el sonido. Y le digo, flaco, le digo, ¿me estás matando? Sí. Me dice, pero el dueño no soy yo. Y me dijo que le salió una fiesta que me llevara todo. Y nos miramos, así con Carlos, y me dijo, ¿qué hacemos? Digo, función. Decirle a la gente que entra, con luz de sala. Digo, si no se trata de ver grandes cosas, venimos a charlar. Hablaré en voz un poco más alta. Y la verdad que hicimos una charla divina, porque, bueno, hagámonos cargo de la dificultad y tratemos de hacer lo mejor que podemos. A mí me gusta mucho una frase de Sartre. Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Sí? Exacto. Es decir, han hecho algo de nosotros, nuestros padres, la sociedad, y después nosotros somos lo que hacemos con eso. Yo me quedé muy impactado por algo que me decías vos. Vos me decías que hay un momento donde nos miramos las manos. Sí. Y nos damos cuenta que se parece a las manos de nuestro padre. Claro. Y vos sabés que me conmovió lo que dijiste, porque me está pasando. Yo muchas veces, hace muchísimo que no veo a mi viejo. Claro. Y la otra vez estaba, había terminado de bañarme y hacía algo así. Y miré el brazo y me... Parece que apareció el brazo de tu papá. Te lo juro. Sí. Te lo juro que dije... ¿Qué es cierto esto que decía San Agustín, no? De un modo poético, que aquellas personas que amamos y perdimos ya no están donde estaban, porque ahora están donde estamos nosotros. Bueno, es eso. Eso es la genética. Desde los científicos es la genética. Y desde los científicos es el amor. Es el amor. Yo siempre digo, viste, nosotros somos la continuidad de nuestros viejos. Somos un brote. Viste que dice, teníamos un limonero en la otra casa. Trajimos un brote y ese es el hijo de aquel limonero. Pero el gusto de los limones es el mismo. Había su sábata, ¿te acuerdas el famoso refrán que decía el hacha de Rivadavia? Que primero le cambian el filo, después le cambian el mango. Sí, nunca dejan nada el hacha. Claro, pero nunca dejan de hacer ese hacha. Aunque ya no es la misma. Bueno, esa es la idea. Pero con la diferencia que creo que gracias a los genes, nosotros somos... Viste que parque jurásico de un mosquito va a ser un dinosaurio. Nosotros de un pedazo de piel del viejo o de la vieja hicieron otro hombre. Sí, y yo creo que, permíteme que le sume a la genética... Sí, todo lo que suma... Lo psicológico. Porque hay cuestiones que tienen que ver con esas identificaciones que tenemos con los seres que hemos amado. Y que nos dan una identidad tan fuerte como la genética. Quiero decir, vos vas a ver a un tipo y por ahí le vas a decir, qué cosa, te sentás igual que tu viejo. ¿No? O no te pasó decir, bueno, mira, te sonreís como tu mamá. Tiene la sonrisa a la madre, los ojos del padre. Claro, y hay cosas que no son genéticas, que son por pura identificación. Y a mí, ¿sabés dónde veo mucho eso yo? En los hijos adoptados. Sí. Los hijos adoptados se parecen a sus padres. Se mimetizan. Se parecen. Se parecen porque tengo para mí que el amor, el amor genera tantas similitudes o más que la genética. Entonces yo creo que en esta combinación entre lo genético y lo psíquico estamos invitados a hacer con nosotros algo bueno con el material que nos dieron. Ya sea genético o psicológico. Es muy bueno. La idea es que, bueno, a pesar de toda esta explicación, seguimos, no hay nadie. Y vuelvo a agradecer todas las noches. ¿Por qué hay que agradecer? Porque algún día voy a... Digo puta, no lo agradecí. El hecho de que vos y yo podamos hacer televisión así. Esto es impagable, ¿no? Que no te estén con la planilla del rating. Y tiene que ver esto de la culpa y el otro, y depositar en el otro la planilla del rating. Vos sos hombre de televisión y radio. Cuando te va bien, sos vos. Y cuando te va mal, es si vos, porque no le pagaron. Sí, claro. No, no, sos siempre vos. Sí, por eso yo... Vos sabés que yo jamás pregunté cuánto habíamos medido. Jamás pregunto cuando termino una función cuánta gente vino. Siempre pregunto cómo salió. Claro. Después pregunto al otro. Bueno, yo, acá está un productor, Fén y Martínez, los tenemos en común. Sí, sí. Lo primero que pregunto... Dos personas increíbles. Increíble. Hay que rendirles homenajes, son las primeras veces que laburo con dos productores de verdad que se transpilan la camiseta. Martínez Izquierdo y Fén. Pero la idea es... Yo siempre voy al camarín enseguida y le digo, ¿cómo salió la gente? Exactamente. Se rieron, son felices. Sí, todos están bien, pero ¿te gustó o no te gustó? No, porque siempre la inseguridad de que por lo que ellos vinieron a esperar de mí, haberlos complacido. Bueno, a mí me decía una vez Beto Brandoni, en una charla, que el teatro era la demostración de confianza más grande que había en el mundo. Porque el público paga antes de ver. Quiero decir, vos vas a un lugar y te probás el saco diez veces. Me tira de acá, me tira allá, dejame el otro, un número más grande, un número más chico. Cuando la gente va al teatro, no tiene esa posibilidad. Entra, paga y después va a ver lo que se encuentra. Y ahí está, digamos, el compromiso tuyo como artista y también el respeto y la gratitud que la gente tiene cuando no la has defraudado. Además, vos como yo, no damos nada. Porque estamos sentados en el medio del escenario. No están viendo cascadas, ni caballos que entran, ni mujeres en bolas, ni cómicos que hacen chistes o esos. Entonces, están viendo a dos tipos hablando. La necesidad es la comunicación. Es la comunicación pura, es el juglar. Yo siempre digo que somos como juglares, que iban de pueblo en pueblo contando historias, ¿no? Porque hasta la psicología es el cuento de una historia. Pero totalmente. ¿Entendés? Es un relato. Bueno, los griegos decían que todo lo que existía en el mundo existía nada más que para que alguien lo contara. Claro. Ellos decían que la guerra de Troya existió nada más que para que Homero escribiera la Ilíada. Nada más. Y yo creo que ocurre algo de eso, de que todos en algún momento seremos algo que alguien cuenta. En algún momento alguien dirá, cuando ya no estemos acá, Bavi, alguien dirá, mira, mi viejo tenía un programa de tele, o mi abuelo era un tipo conocido de la radio, o escribió esta obra de teatro, o escribió este libro. Todos seremos en algún momento una foto y un recuerdo. Vos sabés que una vez me mandaron un libro, que lo adoro, es el único premio que tuve yo, porque yo no soy un tipo premiado. Yo soy un tipo rechazado por... Ahora me di cuenta que era por incomprendido. Hasta antes yo pensaba que fallaba yo. Ahora me doy cuenta que yo no fallo, que no me entienden. No es que ellos fallen, sino que nos pasamos por la biblioteca. Entonces, es más fácil premiar, te jubilaste, sonaste, que a un tipo que te está haciendo caminar el valero, ¿no? Entonces, yo me mandaron un libro con la historia de la televisión. Y dentro de la historia, según los años, había cuatro programas que hice yo. Guau. Cuatro años. Y digo, mirá lo que le dijo a mi nieto, ¿no? Un libro donde el abuelo hizo esto, 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 esto. Qué maravilloso. Qué fuerte. ¿Entendés? Es un libro que dentro de cien años... Yo tengo un libro de un pariente de papá, de un primo de papá, que tiene más de cien años el libro, ¿no? Augusto Checopar, que está canonizado también. Mirá vos, en la familia hubo alguno que se destacó. Y este... Sí, él y mi tío que era cuatrero. Bueno, pero... Y este libro me cayó después de cien años a mi casa. Y lo tengo ahí en casa. ¿Qué le iba a decir al tipo cuando le escribió que cien años después alguien de su familia lo iba a levantar y lo iba a leer? Y entonces, es malísimo el libro, pero lo escribió. Entonces, estas son las... Y yo veo que la gente no escribe nada para el futuro. Espera todo lo inmediato, ¿no? Y esta carencia de vida, yo no puedo ver que dejen pasar la vida sentados mirando el horizonte. Claro, lo que pasa es que hace falta mucho coraje para enfrentar la vida. Un amuno decía, ¿no? O sea, el ser humano es consciente de su finitud. O sea, ¿cómo hace para no vivir angustiado todo el tiempo? Y si la respuesta es sana, es teniendo coraje y armando proyectos a pesar de que más tarde o más temprano sabemos que nos vamos a morir. ¿Y si no te morir? Cuando no, lo que alguien hace es obnubilarse. Obnubilarse y, como decís, quedarse mirando la nada en vez de mirar la posibilidad de lograr un día más lo que se quiere hacer. Porque vos me comentabas algo interesante recién. Vos me decías algo así como que cuando algo empieza ya está muriendo, ya está terminando. Y que esto que empezó, digamos... Esta charla. Vos y yo nos vamos a juntar seguramente muchas veces a charlar, digamos, en un programa tuyo, en un programa mío, en un café, no importa. Esta charla, así tal cual, no la tendremos nunca más. Terminó acá, claro. Esto que estamos haciendo se está muriendo cada rato. ¿Y cuál es la manera de no angustiarse por eso, sino por el contrario, de tomar fuerza y vida a partir de esto? Saber que a medida que esto se va muriendo estamos creando algo nuevo. Exacto. Estamos creando algo nuevo y vamos a hacer la creación. Bueno, mirá vos, ¿no? Un ejemplo. Vos viniste por un programa. Ya sos invitado de honor cuando querés. Es tu programa. Nunca pensamos, cuando hicimos un programa, que tuvo 300 y pico de invitados, que cada tantos días viene Ron cuando quiere y habla. Y charlamos un rato. Se fue armando, pero está en que nosotros tengamos la vocación de no matarlo, de no decir ya estuvo. Pero aparte hay algo interesante, que me pasa a mí. Digo, que es cuando vos te vas y la charla te queda dando vuelta y te quedaste con un concepto. O por ahí a veces, digamos, vos sos un gran comunicador, sos muy provocador, tenés un decir prepotente casi. Digo, entendés lo que estoy diciendo, ¿no? Perfectamente. Y muchas veces yo me voy y digo, yo le tendría que haber dicho esto. Es decir, me quedé dando vuelta y me cuestiona lo que yo mismo dije. Y yo creo que eso relanza las ganas de volver a juntarse a charlar. De volver a juntarse a charlar. Porque si no, viste, como cuando jugás un partido de truco con alguien que es muy malo, y vos decís, ya no tengo ganas de jugar. Sí, sí. O es muy bueno. Bajás el juego. Claro. Bajás el juego. A mí me gusta eso, que me gusta hablar con alguien que todo el tiempo me impone la necesidad de la atención y del pensamiento. Mirá, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, en la época que ganó Alfonsín, nos prestaron un lugar para hacer un asado con cancha de tenis y fui a jugar con unos amigos después del asado al tenis. Yo jugué 11 años en River. ¿Al tenis? Sí. Entonces estos muchachos no sabían jugar. Y le pegaban así, así. Paletero. Dos pingueros. Paletero. Entonces yo no agarré una pelota. Porque yo esperaba al revés. La esperabas con top. Claro. Bueno, ellos hacían dos piques, tres, la salida del fleje, le pegaban igual. Y durante 30 años de democracia me banqué. Mauricio Salmoyragui, ¿no? Y el hijo. Me banqué que en todas las reuniones que íbamos, te acordás, paliza que te dimos jugando al tenis, hasta que hace poco. Le dije, mirá, voy a hacer un parate. Yo no juego con ustedes porque jugaban muy mal. Y no podía bajar el juego. Yo no puedo jugar mal porque ustedes juegan mal. Yo tengo que mantener lo que aprendí y lo que sé. Porque si ustedes quieren jugar mal, jueguen. Pero yo no les voy a devolver después de dos piques una pelota para pasarla por la red. O sea, eso te demuestra que vos y yo, y mucha gente más, no jugamos con dos piques. Claro. ¿Jugamos con las de la ley o no jugamos? Sí, sí, sí. Con el reglamento. Exactamente. Y te pelás las rodillas por llegar cuando estás en un drop. Y si no llegaste, te embromas. Exactamente. Y haces esto, que es algo que a mí me encanta del tenis. Viste que en la vida, cuando alguien demuestra una superioridad, aunque sea por un momento, es muy difícil reconocerla con Hidalguía. En el fútbol no pasa. O sea, un jugador sale de una situación difícil haciéndole un caño al otro, y el otro lo parte al medio o lo va a buscar y le dice, ¿qué me estás verdugueando? No, soy hábil y he hecho algo que no pudiste manejar. O sea, hay que hacerse cargo y admirar. No, no. Y los periodistas mismos alimentan eso. Y le tiró un caño. ¿Y qué tiene? Imagínate que alguien dijera, ahí, pero le tiró un drop. O en la red le pegó una volea y entonces, está bien. Pero lo lindo es que en el tenis lo aplauden. Pero vos fijate que en el tenis es el único deporte donde vos te pones feliz cuando el otro te gana. Porque decís, tengo que seguir entrenando. Le tengo que ganar en la próxima. Es que es la obligatoriedad. Bueno, pero eso es lo bueno. Yo creo que es el uno contra uno. Y esto que vos decís es barba porque, gracias a Dios, no te tengo miedo. Y hay muy pocos periodistas que puedan hablar con vos o con Dolina sin tenerles miedo. Porque, por lo general, cuando un hombre es psicólogo, o es inteligente nada más, o es escritor, todo el mundo deja que hable. Ajá, 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 ajá. Porque tiene miedo de tirarle una idea para hablarla arriba de la mesa porque el otro te puede decir que estás equivocado. Bueno, pero vos sabés que también pasa eso desde el lado del invitado, ¿no? Ah, sí. Y a mí, cuando me va a entrevistar alguien que no me parece muy inteligente, estoy muerto de miedo. Te aburrís. No, pero aparte estoy muerto de miedo. Porque digo, ¿en qué me va a meter? ¿Qué voy a tener que tratar de dibujar para...? A mí me gusta, justamente, lo que vos decís, me gusta que la pelota venga con top. Claro. Y me gusta jugar a un pique. Porque eso te motiva. Claro. Eso te dan ganas. Y me parece que cuando el miedo es reemplazado por el mutuo respeto, ahí podemos entablar un partido interesante. ¿Por qué se perdió tanto...? Yo no creo que la cultura sea tocar el charango, ni tampoco creo que sea subirse al palco a tocar con caja, bombo y dos aborígenes. Yo creo que la cultura es esto, ¿no? Es ejercitar el pensamiento. ¿Por qué se ha perdido la cultura, si hablamos del ejercicio del pensamiento y la razón? ¿Por qué se perdió tanto la cultura en la Argentina? Yo sufro mucho de eso. A mí no me importa no tener dólares para ir a punta de este porque no voy a punta de este. Tampoco me importa tanto la inflación. Porque en la inflación te vas acomodando con el sueldo. Pero la falta de cultura me está lastimando mucho porque ya no podés salir a la calle. Yo creo que vos dijiste algo que es fundamental para plantear este tema. No sé si estoy en lo cierto o no, pero me gusta pensarlo de este modo. Vos equiparaste la pérdida de la cultura con la pérdida del pensamiento. Sí. Yo creo que dentro de las enormes y terribles tragedias que la dictadura militar nos dejó, hubo una cosa que quedó como residuo, que es fatal. En la dictadura no se podía opinar. No se podía opinar demasiado porque te ponían en listas negras, te chupaban, te mataban. No se podía pensar. Podías opinar sin pensar. Claro, es más, yo creo que en ese momento no tenías ni siquiera la posibilidad de opinar. Esta para mí es una consecuencia funesta, ¿no? Más allá de las obvias, digo, de los muertos, de los torturados. Pero, ¿por qué? Porque como no se podía opinar, cuando la democracia vino, obviamente se disparó la opinión y obtuvo un estatus que para mi gusto es demasiado. Hoy cualquiera opina. Claro. Y creo que la opinión pasó por encima del pensamiento. Entonces, cuando vos hablas con alguien y te cuestiona desde el pensamiento, no tenés argumento y sabés que decís, es mi opinión. ¿Qué tiene que ver? O sea, si tu opinión es que Belgrado es la capital del Uruguay, tu opinión está equivocada. Claro. No todas las opiniones son respetables. Yo escucho esa frase, ¿no? Bueno, todas las opiniones son respetables. Y no, la verdad que no. No, no son. Las opiniones de Videla no son respetables. Claro, no, y tampoco... Las ideas de Hitler no son respetables. Pero por supuesto que no, y tampoco son respetables las opiniones de los necios incultos. Mirá, yo el otro día, no voy a dar nombres, tuve miedo, pero no miedo al miedo, sino respeto. Vino un político y hablamos de este gobierno del que yo no soy partidario. Es más, no soy anti porque aprendí a no ser anti porque vengo de una familia gorila donde el anti no sirve para nada. Pero no soy partidario porque no comulgo para nada con las ideas. Pero respeto y acompaño. Entonces le pregunté a este hombre, bueno, que opinaba de, entre todas las cosas maravillosas que había hecho este gobierno para él, que opinaba de Vudú. Y me dijo, y si Vudú es inocente, ¿quién le pide disculpas? Y yo después me fui a dormir, no podía dormir, porque me olvidé de preguntarle, pero está procesado. Y ya el hecho de que esté procesado es lamentable para un vicepresidente, porque tenía que estar libre de todo tipo de sospechas. Pero no me atreví como con vos a hablar, porque sabía que no iba a haber un ping-pong, iba a haber un grito, una ofensa, un enojo, y yo contra algunas cosas no pudo luchar. Porque por ahí vos me haces entender por qué hay que pedirle disculpas. Pero él iba a imponer, porque había que pedirle disculpas. Y no me gusta que me imponga. Esto tiene que ver con la dictadura también. Porque nosotros venimos de, que nos gestamos dentro de dictaduras. Dictaduras democráticas, anarquías democráticas, dictaduras del homilico y anarquías del homilico. Pero dictaduras hay en todos los terrenos, dictadores hay, de cuello y corbata, de uniformes. Ahora volvemos. Tengo una tanda, creo, me dijo el pibe, ahí está. Pero un cachito, Negris, tengo que decir, ¿a dónde vas a estar, Rolón? En el Teatro Coliseo. Ya está en la centrada. Ya está en la centrada, el 12 de diciembre. Te vamos a estar acompañando todos. A la vuelta, si querés hablar, le quiero mandar un saludo a la gente de la YPF de Benedetti y Panamericana. Se me juntaron todos, me acuerdan hasta. Mandanos un saludo, que nunca nos mandan un saludo. De Benedetti y Panamericana, gracias, siempre me atienden muy bien. Ahí está el cartel de Gabriel. Mirá que bien que estás. Gracias, David. Es muy hermoso esto. Desde que hicimos unos mangos estamos más lindos. ¿Vos sabés que sí? Mire que la plata te cambia. Mirá a ti, Nelly. Era feo antes. Claro, era gordo, tenía la cara así ancha. Mire que con unos mangos las minas te ven más lindos. No sé si será, viste, que es lo que uno come más seguido o mejor. Gabriel Rolón, a la vuelta vamos a hablar de dos temas. El título de narco, porro, es narco. Y un tipo que dice, no me gusta esa mujer, es misógino. Vamos a hablar. Dale. Bueno, estamos con Gabriel Rolón, hablando de todo un poco. Estábamos hablando, antes de ir a la misoginia y todo este tema, de esta historia de los daños. El hombre vive siempre sometido. Siempre. Si no es a los padres, es a la dictadura, si no es a la democracia. Yo te contaba una vez, creo, si no es a vos, fue a de Rosa, que yo milité con Alfonsín Padre. Y se hablaba del dedo del padre, ¿no? Bueno, Alfonsín hacía así. San Martín hacía así. Los próceres en la estatua tienen todo el dedo parado. Como que indica el camino, ¿no? El famoso dedo del padre. Sí. Que es una forma de conducirnos. Sí. El tema es que señala ese dedo, ¿no? Claro. Porque puede ser un dedo que señale hacia el lugar noble, puede ser un dedo que señale hacia una aberración. Sí. Por eso es importante ideológicamente elegir quién es el padre que vamos a tener, ¿no? Digo, en la vida nos ha tocado el que nos tocó y algunos hemos tenido la suerte de tener un buen padre, otros han tenido la suerte de tener un padre más o menos, otros la desgracia de tener un mal padre. Bueno, en eso no se puede elegir, pero desde el punto de vista de las ideologías, ya sean políticas, ya sean teóricas, si sos, que yo en mi caso, digamos, yo por algo, si querés, elijo siguiendo la metáfora el dedo que señala de Freud y no de otro. Oye, cada uno busca el dedo, yo el de Alfonsín y no el de San Martín, por ejemplo. Por ejemplo, respetando a San Martín. Pero claro, entonces digo, me parece que el tema tiene que ver con que ese dedo que sigamos no nos lleve para un lugar que no tenga nada que ver con quienes queremos ser. Yo creo que allí está el punto clave, ¿no? Porque hablando de religión, de nuevo, la religión nos decía Cordero de Dios. Y yo, la historia que tengo con los corderos es que van al brete y al matadero. De hecho, la religión usa el cordero para sacrificarlo. Yo prefiero ser el lobo, realmente, y no me arrepiento. Bueno, vos sabés que Germán Gese, en Demian, ¿te acordás? Esa novela hermosa, establece una interpretación del suceso de Caín y Abel, ¿no? Y donde él dice que la marca que le ponen a Caín es porque le tenían miedo, porque era distinto, o porque era malo, porque se animaba a hacer lo que otros no, y que él dudaba mucho de que en realidad hubiera asesinado a su hermano. A lo mejor lo único que había hecho era ser mejor que los demás. Y establece una línea de pensamiento que no tiene que ver con los religiosos, pero que sí es interesante. El castigo por ser distinto. Y ahora te digo algo, Gabriel, y si tuviera que ver con los religiosos, ¿qué? No, 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 digo, porque es una metáfora intelectual la que hace Gese. Pero ahí está una de la dictadura, la religión. Porque vos fijate que nosotros crecimos con la dictadura de la religión. Masturbarse es malo, irse de la casa es malo, criticar a los padres malos. Tener relaciones antes de casarse. Tener relaciones antes de casarse es malo. Nosotros también vivimos bajo una dictadura. Porque nosotros no fuimos educados, fuimos adiestrados. Lo que pasa es que muchas veces la cultura desarrolla distintos modos de mantener al sujeto humano medianamente controlado. Bueno. Es decir, y dentro de esas cosas que a veces están bien, quiero decir, la ley es algo que establecemos para mantener un cierto control que diga que yo no puedo ir y porque me gusta tu auto llevármelo, que no puedo ir y, digamos, porque si no lo que hago es incumplir la ley y tengo un castigo por eso, o debería tenerlo. También hay cuestiones que son un poco más lunares y que tienen que ver con esto que vos decís, culpas. Bueno, ustedes... El manejo a partir de la culpa. Ustedes le han sacado, por eso está Francisco como papa, ustedes le han sacado mucha clientela a los psicólogos, a la iglesia. Porque antes un aborto eran 40 padres nuestros y 40 de María. Y ahora son 4 o 5 sesiones de terapia. O sea que, yo creo que en serio... Algunas más. O algunas más. Pero yo creo que... Y esto, ¿sabés qué? Me lo dijo un cura. Me dice, antes venían acá y me contaban, dice, yo los hacía realidad. Y ahora van al psicólogo y a mí no me cuentan nada. El padre Lombardero, la iglesia de San Juan, el precursor. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, Babi, lo que el ser humano necesita para calmar un poco su angustia... Un perdón. ...es la palabra. Sí. No, más que ser perdonado, poder hablar, poder contar. Pero además, la justificación. Vos fíjate que te mandás una macana y necesitas a alguien decirle... Oye, vos sabés que le pegué a un tipo en una bicicleta y me fui, estará bien. Alguien se lo... Y una vez que se lo contaste y el otro dijo, sí, olvídate, si no ya te hubieran llamado, ya dormí tranquilo. Claro, lo que pasa es que la diferencia entre la religión y el psicoanálisis, por ejemplo, es que el psicoanalista no te absuelve. No te dice, rezate esto, hacete aquello, rezate cuatro Freud nuestros y dos Lacan Marías. ¿Qué te dice? Hacete cargo. Claro, decís, bueno, a ver, ¿cómo vas a convivir con esto que hiciste? ¿De qué manera te vas a hacer cargo de esto? ¿Vas a ganar? ¿Vas a volver? ¿Vas a preguntar a este pie? ¿Te vas a ir a entregar y decir, mire, en un acto desesperado, por miedo, me fui, acá estoy? O la terminas. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, me parece que lo importante, lo que funcionaba en la confesión, era la palabra. La palabra, porque mira, lo que no se puede poner en palabras se pone en acto. A veces el acto es el dolor. Entonces, cuando alguien no puede hablar de algo, eso lo tortura. Entonces, la palabra, de algún modo, transforma, si querés, la angustia en dolor. Fíjate que, a mí me explicaban una vez que era muy difícil mantener a los hombres en la comarca sin la culpa. Porque se iba con la mujer del de enfrente, con la hija del otro, con la hija de él, con la mujer de él. Entonces, tuvieron que el pecado fue la mejor forma de contener a los hombres, ¿no? Todos los pecados, el decálogo de los pecados. Entonces, yo tengo el perdón. Si te portás bien, te perdono y además me mantenés por ese perdón. Es el comienzo de las religiones. Es entomidaca, ¿no? Ahora ya podrían levantar la parte de si se terminó. Eso era hace dos mil años. Sí. Mirá, toda cultura requiere de algunas prohibiciones para poder existir. ¿Sí? Generalmente, en nuestra cultura, las prohibiciones, culturas, digo, no nuestra año 2014, quiero decir, históricamente, tiene que ver con dos prohibiciones básicas. La prohibición del incesto y la prohibición del asesinato. ¿Sí? Es decir, hay personas con las que no te podés acostar. En nuestra cultura es la madre, la hermana, la hija, la abuela. Bueno, en la vida de todos había alguna prima, ¿no? Sí, la prima dejála. La prima la dejamos. La prima porque tenía un culo divino. Por eso, la prima no la pongamos. No es incestuosa. Sí. Pero, quiero decir, no en todas las culturas es así. Por ejemplo... ¿Viste cómo justificaba uno lo de la prima? Sí. Decía, tu prima, prima según. Prima según. Sí, pero no nos vemos mucho. Sí, pero no, la familia también ha alcanzado. Mi viejo no se habla. Olvidate, sí. Es así. Pero, digo, por ejemplo, hay una cultura donde existía lo que se llamaba el avunculado. ¿Qué era el avunculado? Perdón. Disculpame. No, no, decime. Cuando uno llega a la prima... Sí. No se mira. No se mira. No se mira. Claro. Bueno, ahora vamos a lo serio. No, no. Te decía que había cultura donde existía lo que se llamaba el avunculado. ¿Qué era esto? Cuando una chica tenía su primera menstruación, digamos, la menarca, estaba en condiciones de pasar a la categoría de mujer. Entonces, ¿qué ocurría? Una ceremonia se la llevaba a una choza y el hermano mayor de la madre, o sea, el mayor de los tíos maternos, era el encargado de desvilarla. Desvilarla, ¿sí? Y después salían de la mano con la chica desflorada y todo festejando. Y eras muy mal visto. Eras casi maldita si no te desfloraba tu tío materno. ¿Sí? Era... Fíjate vos, no podías... Ahí estaba... Había una provisión del incesto. No te podías acostar con nadie hasta que no te acostaras por primera vez. Claro, nosotros lo miramos de nuestra cultura y nos parece algo realmente horroroso. Pero lo que quiero marcar es que no importa cuál, en todas las culturas siempre hay alguien con quien no se puede algo para que exista una cultura. Y la otra prohibición es, ni más ni menos que, bueno, la del asesinato, ¿no? Es decir, bueno, no se puede matar porque si no la cultura es muy difícil de sostener. Vemos lo difícil de sostener que es cuando se rompe tanto esta regla, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la misoginia que tiene que ver con el crimen de las mujeres en la Argentina. ¿Qué pasa que matan tantas mujeres de esta forma? ¿Qué pasa que es tan cruel? ¿Qué pasa que aparece tanto loco de golpe como un brote? Mirá, yo la verdad no tengo la respuesta a eso, Babi. Por ahí un sociólogo te lo podría decir mejor que yo. Calculo que no. ¿No? Yo no sé si hay... A ver, desculemos porque puede ser. No sé si hay una respuesta a esto, ¿no? Yo lo que sí creo es que la violencia es hija de unas características del ser humano. El ser humano es antes que nada violento. Igual puede ser que tenga que ver, digo, por la edad de los chicos misóginos. ¿Tendrá que ver con la separación de los padres, el abandono de las madres? Mirá, no creo. No creo que tenga que ver con la separación. Yo creo que hay gente que se separa y se separa bien. Por eso, bueno, por los estados sociales. A mí me parece que hay mucha, a veces, desprotección aún dentro de una familia que no se ha separado. Creo que muchos matrimonios le hubieran hecho un bien a sus hijos si se hubieran separado a tiempo. Seguro. Sí, y no les hubieran hecho pasar. ¿Viste esas personas que hemos conocido que le dicen a sus hijos de 30 o 40 años, yo no me separé por ustedes? Mi papá. ¿Sí? Bueno, haciendo cargo a sus hijos de la frustración de toda su vida. Mi viejo me lo decía, chico, yo no me voy a la mierda por vos. ¿Viste? Bueno, es tremendo. Iba entrando, ¿viste? Y mi vieja, yo pagué la última cuota de la cesárea hace dos meses. Porque a todo el mundo se encargaba de contarle cada vez que yo llegaba. Dice, y nosotros habíamos juntado unos pesos, pero... Este nació de cesárea, y vos que pagar, ¿viste? Y dice, la culpa. O sea, fueron pobres todos su vida. Venía un balazo de mierda de todos lados, ¿viste? Que era terrible. O sea, tu viejo fuera un pobre, tu viejo infeliz, todo por culpa tuya. Todo lo que pasó en la vida... Te tenés que analizar, dejáte lo mal. No, olvidate. No, y a pesar de eso, la generación mía, somos de amianto. Porque todavía te encontrás con algún estúpido que te dice, ¿Cómo me pegaba mi viejo? Eso es la cultura. Me pegó un cinturonazo, me desmayó, y vos decís, está contento el tipo. Bueno, eso pasa a mí, digamos, a alguien muy cercano a mí. Me decía, como un ejemplo, mi papá me pegó hasta los 20 años. Claro. Como diciendo, mirá qué bueno que era mi papá, ¿no? Nunca fumé adelante de mi viejo, casado. Mi viejo hablaba y nos callábamos todos. O sea, nunca lo tuteamos. Y empiezan a aparecer valores falsos de lo que es el respeto y lo que es el afecto. O sea, escucho eso y me doy cuenta de que hay padres que no han escuchado nunca lo que pasaba con sus hijos. Pero, ¿por qué te crees que tuvimos tanta dictadura? Sí, seguramente. ¿Entendés? Porque cuanto más nos pegan, porque nosotros hoy, hablando de esto, es el Día de la Mujer Golpeada. Ah, mirá. Así, Día Mundial de la Mujer Golpeada. Así que reflexionemos un poquito. Y no hay mujer golpeada para mí, hay mujer boluda. Ante el primer cachetazo, denuncia y te las tomás. Que sea el bolso y andate porque estás con un hijo de puta. Yo creo que hay que frenar antes todavía, porque es raro que lo primero que aparezca sea un cachetazo. Por lo general, primero aparece el, mirá, sos una idiota. Mirá, cállate porque siempre decís estupideces. Mirá, en algún momento te agarra del brazo y te hace decir, mira, mejor cállate porque si no... No me hagas volar los patos. Claro, exactamente. Ahí hay que irse. Cuando aparece la primer falta de respeto, porque podremos tener un montón de discusiones con nuestra pareja, con quien fuere, hasta enojos. Pero hay algo que tiene que ver con un límite que no se pasa. Y que cuando se pasa ese límite, hay que tener cuidado porque alguien capaz de pasar ese límite es capaz de muchísimas otras cosas. Pero vos sabés que si haces ese tamiz, no queda nadie casado, porque yo me canso de ver pequeños, pequeñísimos gestos de violencia, ¿no? Estar comiendo con gente y que la mujer va a hablar y la mujer va a decir, ya eso, disminuir al de al lado, el menoscabarlo, es un gesto de violencia. Totalmente. El tema, ¿sabés cuál es? Es que si en ese momento donde el tipo hace ese gesto, que yo también he visto tanto, esa mujer le dijera, vos a mí ese gesto no me lo haces más. Porque si vos me volvés a hacer ese gesto, yo con vos no estoy. Yo te aseguro que, como vos decís, probablemente la mitad de las parejas se desarmarían, pero la otra mitad no avanzaría hacia un territorio que podría haber evitado si se daba cuenta a tiempo. Porque hay una tragedia que se ha instalado que es la de creer que el amor debe ser incondicional. Es decir, que el amor no pide condiciones y el amor vive pidiendo condiciones y es sano. Es, mirá, yo hago esto, pero vos a mí no me maltrates, yo tal cosa, pero está bien. Si querés vivimos juntos, pero con límites. Claro, o sea, el límite es el maltrato, la indignidad, la traición. Cada pareja pone lo suyo. Que yo te diría, pone la fidelidad para muchas parejas, pero hay parejas que dicen, mirá, con esto no tenemos problema. Cada pareja pone lo suyo. Pero tiene que haber un límite, porque querer a alguien sin ponerle condiciones, quererlo aunque te pegue, aunque te insulte, aunque te engañe. No, así no. Aunque se desgracie delante tuyo, que el primer gesto de falta de respeto es cagarte en el de al lado literalmente. Yo lo digo siempre, son unos sinvergüenzas. Pero... Nunca mejor usada la palabra. Sí. Vas a volver a venir, porque se me fue la hora. Ya se nos fue. Porque, ¿sabes qué? Quería hablar, recién se me cruzó, que me quedó en el tintero. La infidelidad. Me interesa mucho el tema de la diferencia entre infidelidad y de lealtad. Y de qué pasa con los hombres que para poder mantener la casa, o las mujeres, tienen algo afuera. Como para... Pero no para cagar al de adentro, sino para alargar tensiones. Hay algunos que se van a hacer judo, otros que se van a nadar, y hay otros que se van al telo. Vamos a hablar de eso la próxima. Me dejaste con una sola duda. ¿Cuál? ¿Con una prima se considera infidelidad? No, escuchaste, ¿no? Le digo a mi prima. Lo que dijo que el tío mayor es el que mete el... Me dejaste con una sola duda. Peve-se. ¿Cuál? 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 Sí. Sí. Gracias.